Dentro de todo creo que es positivo que existe diálogo entre oposición y gobierno. Yo espero que esto no sea un diálogo de sordos, sino que signifique en definitiva resultados positivos. Vengo con cierto escepticismo, pero he dejado plasmada mi posición con respecto al tema salarial, que creo que es prioritario que se atiendan las demandas de los distintos sectores. Creo que lo fundamental en el marco de la democracia que vivimos es que no haya persecuciones, despido a trabajadores como pasó en el día de ayer, donde se despidió a 14 trabajadores de la salud. El gobernador quedó en reconsiderar esa medida. He planteado cuestiones que están vinculadas a la política minera, a la política de salud, a la política educativa. Y bueno, lo he plasmado en un documento, se los dejo a ustedes también. Espero que el gobierno avance en ese sentido y que también se deje de alguna manera perseguir a gente que lucha. Se está criminalizando la protesta laboral, se está criminalizando la protesta ambiental en Andalgalá. Hay mucha gente que está luchando en contra de la instalación de Mara y es perseguida, es judicializada, es reprimida violentamente. Así que bueno, creo que eso es lo primero que hay que restablecer. Y después, lógicamente, estamos abiertos a un diálogo, porque creo que en cualquier sistema democrático debe haber diálogo entre las partes. Pero creo que tiene el gobierno que dar un giro en muchas políticas, fundamentalmente en lo salarial. ¿En qué términos se desarrolló la reunión? ¿Fue algo conciliatorio? ¿Hubo puntos de conflicto? No, por supuesto que hay miradas distintas, que va a ser difícil que nosotros nos pongamos de acuerdo en todo. Pero mínimamente darle a Catamarca la posibilidad de vivir en el marco de la paz social. Y para eso no puede haber criminalización de la protesta gremial, ni criminalización de la protesta ambiental, ni persecuciones, ni despidos, ni represión. Entonces, eso es lo fundamental, son las bases. Y a partir de ahí, dialogar y ponernos de acuerdo en el tema educativo. Es necesario hacer, creo que en eso es el punto que se han coincidido todos, una gran reforma educativa, pero a partir de la participación de todos los estamentos de la sociedad vinculados a la educación. Le consulto por último, usted día pasado presentó una denuncia penal contra el gobernador, contra el secretario de Aeronáutica. El tema avión sanitario, ¿lo pudo tocar ese tema en la reunión? Bueno, lo planteo claramente en el documento que le hago entrega al gobernador, de que el avión nuevo que se compró debe ser pura y exclusivamente para vuelos sanitarios. Porque se está haciendo un derroche enorme, considero que hay abuso de poder, considero que hay peculados, sostengo la denuncia penal y ahora voy a ir al juzgado, porque tengo que plantear la recusación del fiscal, considero que no va a haber parcialidad si el fiscal es el que está actuando, que es Barros.